¡Hombre, nena! ¿Qué es? ¿Qué es, Gerardo? ¡Ay, se pasa! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Qué es el sota más sexy, eh? La neta. ¡Bendígate! Esto me lo voy a llevar de cobijita, ¿no? Yo creo que para la casa. Oye. Me lo voy a llevar para el viaje a Texas este fin de semana que voy a estar en la leo. ¿Se hace frío? Que hace frío, sí. Oye, ¿qué?